Hola amigos del huerto tropical y el día de hoy les vengo con una sorpresa y de verdad que me sorprendió porque fue mi esposo que pasó por aquí y este arbolito ya tienen tiempo que se los vengo diciendo que es súper lento de crecimiento da muchas flores y nunca nos daba una fruta pero si ven con detalle pueden ver que por allí se ve algo rojo verdad vamos a acercarnos miren la sorpresa que nos está dando aquí este arbolito nuestra primera fruta este es el surinam cherry nos tenemos plantado desde el 2019 y siempre como les decía daba muchas florecitas muchas florecitas pero jamás nos había dado una fruta y cuál es nuestra sorpresa que no sé ni cuándo se formó porque si siempre estoy viendo en los arbolitos les hago las actualizaciones y les paso por el medio y nunca llegamos a ver esta fruta que está aquí que justamente ahorita mismo la voy a cosechar ya está súper lista no tiene nada de verde por ningún lado para que la vean de cerca como es tienen estas como ranuritas así nunca la he probado así que les voy a hacer un vídeo de a qué sabe esta fruta y la voy a probar junto con mi esposo para compartirla ya que es la única fruta que ha dado este arbolito pero me tiene súper contenta porque ya vemos que que si va a producir fruta esperemos que sea de buen sabor porque como les digo nunca he probado la fruta del surinam cherry y este arbolito ha crecido como les digo en otros vídeos le he dicho que ha crecido hacia los lados a cerrar un poco esto aquí pero no ha crecido de altura así me llegará a mí como no me llega ni a la cadera es un árbol más bien como un arbusto ha crecido pero no saben lo contenta que me da lo contenta que me da lo contenta que me pone ya ni sé lo que digo de la emoción que me pone que los arbolitos den fruto sobre todo cuando nunca han dado porque siempre uno está a la expectativa sobre todo este tipo de árboles que son tropicales a la expectativa de seguir a nadar aquí en esta zona que no es tropical y como ustedes saben en el huerto tropical hay muchos arbolitos que son tropicales pero el huerto tropical no está en un sitio tropical estamos en el sur de california donde el ambiente no es para nada tropical y bueno siendo yo de del trópico yo soy de venezuela y acostumbrada a mis frutas tropicales pues las extraño y bueno decidimos tratarlas aquí y ya los que me siguen en el canal saben que qué tipo de frutas tengo y a los que no vayan y vean los recorridos del huerto tropical y así van viendo qué tipos de frutas tropicales o que de árboles tropicales tenemos aquí y bueno cuáles han funcionado bien y cuáles no han funcionado y cuáles estamos esperando que funcionen entre ellos este así que bueno súper contenta de que el surinam cherry por fin dio su primera fruta aquí la tienen es pequeñita se parece mucho a la del barbados cherry o de la cerola que ya de ese ya les hemos hecho un vídeo ya le hice también el el testing a qué sabe la fruta y bueno esperemos a ver que esta fruta también sea deliciosa así que no se olviden de suscribirse al canal y darle me gusta si les agrada este tipo de vídeo y bueno ya nos veremos en el próximo vídeo no se pierdan el del el vídeo que voy a hacer a ver a qué sabe estas frutas porque va a ser sorpresa para los dos para todos hasta la próxima